La vedette de la temporada, Flor Marcasoli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, muy bien, muchas gracias por venir y estar acá. Bueno, así es, la vedette de la temporada, ¿no? ¿Cómo te sentís? Es otra onda. Yo estoy feliz, tengo unos compañeros increíbles, talentosísimos, Andrés Aspitea y Adrián Garay, que me convocaron para esta locura. ¿Vos ves lo que es esto? Hacemos doble función todas las noches, estamos de lunes a lunes. Es un espectáculo increíble, la gente muere de risa, es un show humorístico musical para toda la familia, La Gorra, así que están todos más que invitados. ¿Cómo es la onda de La Gorra, digamos? ¿La gente deja, no deja con esto de la economía? Sí, o sea, tratamos de adaptarnos a la situación que está viviendo nuestro país y la verdad que nada, el espectáculo lo vale y los chicos hacen mucho que trabajan, de estos son dos grosos, talentosos y la verdad que la gente viene, ve el espectáculo y nada, lo merece, lo merece. ¿Cómo estás vos? ¿Veniste sola a Carlos Paz o no? Sí, sí, estoy tranquila, estoy sola, abocada a mi trabajo, al teatro. ¿A qué? Confirmarnos esto, ¿te peleaste acá en Carlos Paz? El año pasado tuve con mi ex un tema, después volvimos en Buenos Aires, pero bueno, no prosperó. ¿Puede florecer el amor? ¿Por qué no? No, ahora no, 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 estoy muy dedicada a mi trabajo, tampoco tengo mucho tiempo, las dos funciones son a pool y es más, ni salgo, imagínate, o sea, como duermo, al otro día me preparo, descanso, por ahí tomo un poco de sol y nada más, me preparo para estar acá, acá en el Teatro Bar, que es un hermoso teatro, con grandes compañeros arriba del escenario. Bueno, por ahora tranquila entonces, ¿no hay visitas, nada? Nada, 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 no tengo, o sea, dejo toda mi energía acá, así que vengan a vernos. Gracias.